La prevención de incendios forestales es responsabilidad de todas y todos. Desde el gobierno de México, realizamos una serie de acciones para disminuir la propagación del fuego en caso de un incendio forestal. Una de ellas son las líneas negras que funcionan como barreras artificiales impidiendo la propagación del fuego y consisten en quemar el material combustible de manera superficial en franjas de al menos 3 metros de ancho. Todo esto en lugares previamente seleccionados y bajo el control y la supervisión de expertos en manejo del fuego. Para la prevención de la temporada crítica de 2022, durante 2021 la Comisión Nacional Forestal realizó más de 270 kilómetros de líneas negras. Reporta incendios forestales al 800-737-0000 o al 911. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México